¡Vamos, muchachos! A los tiempos de la infancia, mis manos todas paspadas Por jugar a la bolilla que a la siestita se armaba A la socla de un árbol la tarde se nos pasaba Y cuando el sol entibiaba, los changos ya me buscaban El monte nos recibía con tunas bien coloradas Me trajunté en el palero, pero la luna nos atrapaba No me enloquezco ni muero, pero Dios, qué ganas tengo De volver pa' aquellos tiempos de esa niñez tan alegre No me enloquezco ni muero, pero Dios, qué ganas tengo Y ahí va la otra para toda mi Argentina, querida Con diarios y algunas cañas, las pantorga yo me armaba En la canchita del fondo cuando un vientito soplaba A la mañana tempranunga yo me levantaba Y esas leyendas del pueblo que mi edito me agarraba Cuando un viejo me contaba su historia con la almamula Por las noches caminaba pensando que iba a encontrarla Los domingos muy temprano el humo se levantaba En la parrilla del fondo y ese asadito goteaba Con mi tata y mis hermanos las cuerdas se reventaban No me enloquezco ni muero, pero Dios, qué ganas tengo De volver pa' aquellos tiempos de esa niñez tan alegre No me enloquezco ni muero, pero Dios, qué ganas tengo Bravo, bravísimo, muchísimas gracias a todos por haber venido Esa pasión para tan temprano, ¿no? Hay que estar encendidos para tan temprano ¿Podés presentarnos a los chicos que vinieron a bailar? Que ellos sí ya vinieron a visitarnos la otra vez Ivana Carrillo, una de las mejores bailarines que tenemos en el país Y Fernando Jiménez, uno de los grandes bailarines que tenemos en el país Bueno, gracias, gracias a los dos también por haber venido Por haber mostrado todo este talento Se van a estar presentando, Iván, ¿cuándo? Estamos grabando el disco ahora el 28, jueves 28 La próxima semana en el auditorio de UTI Vamos a estar grabando el disco en vivo Que está toda la banda, todos los chicos El 31 estamos en el palacio, el 23, perdón El día 23 de mayo estamos en el Palacio Militar En el Palacio Y el 22 de septiembre ya estamos en el Teatro Ópera En el Ópera en septiembre Sí Muy bien, ¿y después van a ir a recorrer el país? ¿También? Siempre estamos recorriendo el país Siempre están recorriendo, nunca paran Ahora venimos de La Pampa, vamos a estar en el 30 de agosto Bueno, digamos, ahora empiezan a grabar el disco Que estarán terminando y después se empiezan a presentar Hasta la presentación de la ópera en septiembre Exactamente Hay un regalo que les he hecho la gente de UTI Ah, pero muchas gracias Nuestro auspiciente oficial para vos y para... Para Tato Bueno, abrimos regalos, hay que abrir regalos Si hay que abrir todos los regalos porque... Mira Tato, te pongo el tuyo acá, para que no digan que me quiero quedar con el regalo de Tato también Y aprovecho para agradecer a toda la gente de UTI Muchísimas gracias, gracias a la gente de UTI Les mandamos un saludo grande y de todo Mirá, hay lapiceras, lapiceros ¿Esto qué será acá? Pastilleros Pastilleros Sí, para... Justo que hablábamos de las pastillas Tari que tiene que tomar la pastilla de la memoria La pastilla de la... Uy, yo no es... No, no es para... Es para poner los caramelos Justo para el acontecimiento Bueno, gracias a todos por haber venido Por haber venido tan tempranito a acompañarnos Gracias a todos